Las relaciones laborales son el núcleo del mercado de trabajo, donde es necesario profesionales que desarrollen una actividad de asesoramiento laboral a empresas, trabajadores e instituciones sindicales y empresariales, tanto en el día a día como en las situaciones litigiosas a las que se enfrenten. En el Máster de Asesoría Jurídico Laboral de la Universidad Rijuan Carlos, buscamos la formación de profesionales que, de forma práctica, refuercen los conocimientos de derecho del trabajo y la seguridad social, ahondando en aspectos normativos, jurisprudenciales y prácticos, así como en la solución de conflictos individuales y colectivos. Nuestra metodología incluye clases magistrales, seminarios, visitas virtuales y presenciales a organismos, instituciones y empresas. La especialización y la formación de posgrado en el área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social supone el estudio de las novedades que en materia laboral se producen, así como el asesoramiento adecuado a las demandas en la materia. Nuestros profesores expertos en la materia imparten un itinerario formativo adaptado a la asesoría jurídico-laboral, aplicación de normas laborales, relaciones colectivas, contratos laborales, vicisitudes, suspensión y extinción del contrato de trabajo, relaciones laborales especiales, seguridad social, procedimiento sancionador, emprendedores y trabajo autónomo, solución judicial y extrajudicial de conflictos, derecho transnacional, gestión de la diversidad en la empresa, seguridad y salud en el trabajo. El máster incluye prácticas externas en empresas, asesorías, organismos o instituciones, y concluye con el trabajo fin de máster.